Esta noche vamos a tener un webinar sobre Wikipedia que, bueno, tuvimos ya uno impartido por Tomás Aorín hace ya tiempo, hace un par de años creo, pero en esta ocasión tenemos a Jesús Chamuyas aquí con nosotros, que me comentaba que vamos a ver sobre todo curiosidades de la Wikipedia, vamos a ver todas esas cosas que generalmente no se saben de la Wikipedia, que no sabemos que existen o que se nos pasan por alto cuando navegamos por esta página que todos conocemos de sobra. Y bueno, para esto ha puesto este título tan raro que ya me ha informado antes que es de nombre de la Rosa, que yo no lo sabía y luego nos explicará el porqué lo utilizado para ilustrar esta clase de hoy. Y bueno, para los que no conozcáis a Jesús, él es profesor titular del Departamento de Ciencias de Documentación de la Universidad de Zaragoza. Y ha coordinado estudios de máster y de doctorado y desarrollado proyectos de innovación educativa. Autor de más de un centenar de trabajos científicos, miembros de varias asociaciones científicas y profesionales. Su investigación se centra en gestión de contenidos, comportamiento informacional y evaluación de herramientas de gestión de información. Y además es socio de Wikimedia y es un usuario muy involucrado en el tema de Wikipedia, así que es una persona perfecta para hablarnos de este tema. Así que bueno, Jesús, te dejo con los mandos de la clase. Como siempre, podéis ir haciendo vuestras preguntas a través del chat. Yo las voy a ir recopilando para comentárselas a Jesús al final de la clase, pero bueno, si como de momento somos pocos y Jesús quiere ir contestándola sobre la marcha, pues como vayamos viendo sobre la marcha. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Jesús, y gracias a todos los que estamos hoy en clase por asistir una noche más a Sofía Libio. Gracias. Hola, buenas noches. Hoy he tenido un viaje treado porque vengo de una tesis doctoral de por la mañana, tema de información y bueno, coincide con nuestra actividad en Sociedad Biblio. En casa ahora tranquilamente y pudiendo disfrutar de este rato con vosotros, al cual os agradezco que os hayáis apuntado y participar un rato del desarrollo de actividades, o sea, el desarrollo de una serie de elementos en Wikipedia. Sí que le diría a Paula, cuando vuelva, que no me he activado la posibilidad de moveros las transparencias. Y entonces no os puedo pasar más adelante. Así que, Paula, vuelve. Jesús, un segundo, que ahora enseguida te las doy. Espera un segundo porque ahora no me sales en la lista. Vale. Vale. Es que conste para todos los participantes que hemos estado probando esto y haciéndolo hasta diez minutos antes de empezar. Ahora lo tengo. Y funcionaba todo perfectamente. O sea que, gracias por vuestra paciencia. Bien. Como os decía Paula, la idea principal de esta propuesta de Wikipedia era abordar una serie de elementos que muchas veces, o en muchas ocasiones, pasan desapercibidos y no son adecuadamente valorados, principalmente por la comunidad profesional de especialistas en información y documentación. Realmente, las opiniones o muchas de las opiniones que uno oyen en entornos especializados no son muy favorables a lo que es Wikipedia. Aquí confluyen dos campos peligrosos. Por un lado, el miedo, que siempre es peligroso, el miedo bibliotecario archivero a curioso mecanismo psicológico por el cual la gente de nuestro sector muchas veces tiene muchísimo miedo a perder el control sobre el recurso de información, a pesar de trabajar en instituciones cuyo principal objetivo es difundir la información. Y, en segundo lugar, el problema que supone la poca fiabilidad y el poco rigor que suelen tener las noticias periodísticas sobre Wikipedia. Entendiendo como tal que, con la velocidad con la que intenta trabajar la prensa hoy en día, manteniendo algunos mecanismos tradicionales, pues bueno, esto se produce cuando se publica noticias sobre Wikipedia, pero también cuando se publica noticias sobre vehículos, desastres, temas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, volviendo a esto, sí que me gustaría que, mientras yo voy comentando estas primeras transparencias, me digáis en el chat si vosotros sois favorables, en contra o medianos. Vamos a hacer una primera división, en cierto modo radical, sobre vuestra opinión sobre Wikipedia, ¿de acuerdo? Me da igual que la deis como usuarios, como profesionales, como usuarios avanzados que lo utilizan, las recomiendan, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo voy comentando una serie de cosas típicas. Típicas en el sentido de que esta primera transparencia corresponde o responde a los típicos mantras de Wikipedia en el sentido de falta de fiabilidad, basura en los contenidos, el problema del copy-paste. Veo en el chat que todos decís que sois favorables, si hay alguno contrario también, que por favor que lo diga, ¿eh? Yo, en cierto modo, soy favorable con precauciones, como alguno de vosotros ha dicho. Bien, en este sentido decía que, bueno, hay muchas veces opiniones populares o comunes poco documentadas sobre Wikipedia. En esto se mezcla también no solamente una prevención de tipo archivístico o bibliotecario, sino también del ámbito educativo, en el sentido de que muchos, los estudiantes, que tenemos a todos los niveles, tienen la costumbre de hacer copy-paste de Wikipedia. Bien, es una realidad, no lo vamos a negar, claro. Lo que pasa es que también la gente muchas veces olvida que cuando teníamos una Larousse o algo parecido, la gente no hacía copy-paste porque escribíamos a máquina o escribíamos a mano. Bien, otro de los comentarios que se suele hacer es que los editores no saben escribir bien, tienen una expresión confusa, etcétera, 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 que es cierto en ocasiones, pero no debemos olvidar que cuando hablamos de Wikipedia, estamos hablando de Wikipedia en su conjunto en sí, la enciclopedia, por llamarla enciclopedia en línea, pero que Wikipedia es un producto mundial que tiene versiones en diferentes lenguas y el francés es un idioma, digamos, muy compacto, el alemán es un idioma muy compacto, incluso el inglés está muy estandarizado, pero en español no hablamos igual en cada uno de los países que utilizan el español como lengua principal. Cualquiera de nosotros que lea un escrito de un colega argentino o de un colega chileno o de un colega peruano o de un colega mexicano aprecia enseguida que los usos y la redacción en cada uno de los países son diferentes y podemos tener palabras con diferente significado. Y claro, Wikipedia es, es decir, la versión en español de Wikipedia no es la versión de España, es la versión en lengua española, lo cual quiere decir que nosotros si tenemos editores en español de España, por llamarlo así, en español argentino, en español chileno, en español mexicano, en español costarricense, en español cubano, etcétera, 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 en español boliviano, ecuatoriano, el que queráis. Por no citar también los editores brasileños o portugueses que escriben en español o los editores estadounidenses que son de habla hispana que también escriben en la Wikipedia en español. ¿De acuerdo? Así que cuando hablamos o cuando muchas veces se habla de los editores no saben escribir bien, habría que plantear previamente o pensar exactamente quién ha escrito y en qué contexto idiomático regional nos encontramos. Decimos, sí, nunca, perdiendo de vista que el español es para todos los países, pero cada uno, la Wikipedia española es para todos los países de habla hispana, pero cada uno tiene sus particularidades. ¿De acuerdo? Bien. Luego hay otro mantra también muy común, extendido, de que la gente no lee ni va a las bibliotecas por culpa de Wikipedia. Bueno, para usar Wikipedia hay que leer, luego... Bien. Y el no ir a las bibliotecas no tiene nada que ver con Wikipedia. La gente no irá a las bibliotecas por los motivos que sean, pero no por Wikipedia. Hay televisión, hay cine, hay teatro, hay WhatsApp, hay Telegram, hay teléfonos móviles, hay posibilidad, múltiples posibilidades de entretenimiento mediados tecnológicamente y los usos y cambios sociales también actúan sobre la manera en la cual los usuarios buscan y consumen y desechan información. Y en este ámbito nosotros podemos ver como profesionales que cada vez es más común que la vida útil de la información para los usuarios sea muy corta. Y en eso no tiene nada que ver Wikipedia, sino son simplemente los usos sociales y comerciales y profesionales que se hacen de la información. Entonces, podríamos acabar en lo típico de Wikipedia es un aliado del maligno porque... Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Wikipedia no es más que un producto del mundo actual. Y esta transparencia que tenemos adelante explica lo que mucha gente piensa de los productos de información y por qué utilizan Wikipedia. En realidad, debemos recordar que esta dicotomía o este teórico enfrentamiento entre lo que es Wikipedia o, digamos más bien, el uso que los usuarios hacen de Wikipedia también existía cuando los que tenemos ya casi 50 estudiábamos y teníamos que hacer trabajos en diferentes niveles educativos pero universitarios. Y es que el que tenía una enciclopedia en papel tenía una ventaja competitiva enorme sobre aquellos que no tenían una enciclopedia en papel. Esto hacía que gente acudiese a las bibliotecas públicas a tener comportamientos similares. ¿Qué sucede ahora? Pues lo que sucede es que en las bibliotecas y en los centros y unidades especializadas de información seguimos manteniendo herramientas informáticas para acceder a la información que, uno, suelen ser muy caras y que, dos, están siendo sustituidas por herramientas más baratas o gratuitas que tienen una ventaja competitiva en la interfaz de usuario. Y esto, a fin y al cabo, es comportamiento informacional. En dos contenidos similares, un usuario elegirá siempre la interfaz más simple y, en este sentido, la interfaz de Wikipedia es demoledoramente simple frente a otros productos de información que tengan que utilizar. En segundo lugar, da algo que los usuarios quieren, que es el acceso a la información original sin apenas intermediarios o pasos intermedios. Es decir, nuestros usuarios están acostumbrados a ceder casi inmediatamente a información original. Esto supone que se salta en el paso de las bases de datos referenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Wikipedia da esto. Muchas de las bases de datos referenciales no lo dan. ¿Por qué en los últimos años los grandes proveedores de información están integrando revista electrónica con acceso directo al documento, con depósito, y muchos autores están integrando directamente sus publicaciones en repositorios? Porque están dando el salto de completar lo que muchas de estas research practices que decían antes no daban a sus usuarios. Claro, esto para determinados servicios, para determinados elementos, puede sonar a el fin de las bibliotecas, el acabose. ¿De acuerdo? Realmente esto no es así. Sí. Nosotros estamos viendo cómo los modelos de bibliotecas cambian, cómo los servicios de bibliotecas cambian, cómo los espacios dentro de las bibliotecas cambian. ¿Por qué cambian? ¿Porque a los bibliotecarios se les ocurren cosas ideales? No. Se les ocurren cosas cuando ven lo que hacen los usuarios y cuando analizan lo que los usuarios demandan. Entonces, es cuando se producen cambios. Con tal sentido, una biblioteca es heredera, o, en cierto, entre comillas, suficiencia, de lo que demandan los usuarios, o es lo que tiene que hacer. Y Wikipedia es un producto exactamente igual. Es, o es un resultado de lo que están demandando los usuarios. Entramos ahora en un bloque que a mí me interesa especialmente destacar sobre los varios campos de Wikipedia que normalmente suelen pasar desapercibidos para los usuarios finales, tanto profesionales como, digamos, de consulta normal. He seleccionado este párrafo del nombre de la rosa porque todos los párrafos que vamos a ver de texto entrecomillado a lo largo de la presentación están todos estos tres o cuatro y sirven para separar los bloques, digamos, temáticos de la presentación y están tomados de nombre de la rosa. Porque, como lo primero que voy a hacer en Wikipedia cuando uno se acerca con una perspectiva crítica es entender qué es y cómo va. Porque no es una simple enciclopedia sino que es un producto de información construido de manera social. Es el clásico nodo informacional que en los trabajos de Manuel Castells cita como nodo positivo, o sea, nodo importante, nodo que crea atracción que es un producto social y que además es el típico paradigma de construcción social del conocimiento. Cuando muchas veces se habla de o se critica Wikipedia por su aspecto, digamos, de construcción social, por llamarlo así, muchas veces se olvida que la ciencia es una construcción social y que la ciencia también es un paradigma de construcción social de conocimiento. En la ciencia se hace, o se está haciendo hasta ahora, principalmente a través de la publicación tradicional científica, mientras que en Wikipedia se está haciendo a través de la aportación, generación, corrección y mejora de contenidos de los artículos. Claro, esto exige que cuando nosotros abordemos de manera crítica Wikipedia no tiremos o no usemos bibliografía ni referencias ni esquemas de organización, evaluación y crítica de la información del siglo pasado. Y por el siglo pasado me estoy refiriendo al año 2000, porque el año 2000 recordar que es el último año del siglo XX. Es decir, es común en muchas ocasiones ver críticas o comentarios sobre Wikipedia que pretendiendo dar una aproximación académica a Wikipedia utilizan pautas y formatos de evaluación que están pensados para información estática, no digital, no dinámica, cuando Wikipedia es todo lo contrario. Es decir, a veces lees ejemplos, hace poco leí un trabajo en español sobre una evaluación de Wikipedia y claro, aplicaba unos criterios de calidad de enciclopedias de 1990 y pocos. Esto no puede abordarse así. Y por supuesto tampoco con un pensamiento bibliotecario o archivero o educativo que es uno de nuestros mayores problemas porque veremos que algunos de los problemas asociados con Wikipedia no son de Wikipedia en sí, sino que son problemas de alfabetización informacional o mejor dicho de carencia de alfabetización informacional por parte de los usuarios. No podemos abordar Wikipedia con esos criterios que fueron válidos en su momento. De la misma manera que evoluciona la ciencia tienen que evolucionar los criterios de evaluación de calidad de la información. Tenemos que pensar en modelos que sirvan para información estática dinámica construida socialmente, no para el típico manual o el típico paper y esto requiere abordarlo con pensamiento que sea abierto a la innovación sino a un pensamiento tradicionalista en el sentido de que no esté abierto a aceptar que aquello que sea nuevo pero metodológicamente riguroso y demostrable sea verdaderamente útil para evaluar y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque tiene que quedar muy claro que aunque en los periódicos nosotros podamos leer a veces estas cosas o tengamos en ocasiones malas experiencias Wikipedia no es una anarquía informacional no lo es de ninguna de las maneras es una comunidad libre de usuarios cierto pero es una comunidad organizada muy organizada Wikipedia tiene unos pilares básicos que veremos luego políticas y convenciones en todos los idiomas generales y para todas las Wikipedias y además desde mediados de la década pasada es objeto de conocimiento científico sobre el cual se han publicado hasta el momento miles de trabajos cuando hago el sujeto de conocimiento científico y tiene publicados miles de trabajos no se puede despachar rápidamente diciendo o acogiéndose a los típicos tópicos sobre Wikipedia los frikis la gente que escribe cosas sin saber etcétera 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 porque es que la ciencia nos está diciendo desde diferentes perspectivas lo contrario en todas las transparencias tenéis disponibles o os he puesto como jugábamos con socialbiblio todos los pantallazos tienen en la parte superior o en alguno de los arterios de las imágenes los enlaces para que directamente podáis ir a los documentos originales en primer lugar algo que la gente olvida y es que Wikipedia tiene términos y condiciones de uso tiene términos y condiciones de uso es decir uno no llega allí y hace lo que le dé la gana no no aquí todo está sujeto a licencia tienes libre acceso a conocimiento puedes hacer con ese conocimiento lo que quieras pero tienes una responsabilidad y ya te dicen que tienes que ser responsable tienes que respetar la urbanidad tienes que tener comportamiento legal y ya dice que no infringirás las leyes de derechos de autor porque todo lo que se escribe y se publica en Wikipedia por cualquier usuario tiene derechos de autor esto es muy importante que la gente lo sepa tiene derechos de autor y además no tienes que dañar nada ni utilizar o seguir algunos comportamientos que son socialmente no admisibles en el mundo real y que en consecuencia tampoco lo son en el mundo digital y algo que también la gente olvida cuando en muchas ocasiones se pone a hablar de Wikipedia y es que no es consejo profesional ninguna enciclopedia ha sido nunca o ha servido nunca como consejo profesional esto es muy importante porque muchos de los análisis por ejemplo que nos lee en la prensa sobre fiabilidad o calidad de Wikipedia si se ve algo raro así es que a mí me gusta mucho gesticular cuando estoy dando clases cuando estoy explicando y se me van las manos me disculpáis nadie o en principio cuando tú estás enfermo tienes que ir a médico no tienes que ir a Wikipedia cuando tú tienes un problema en el motor del coche y el coche no anda no vas a Wikipedia o vas al taller entonces Wikipedia no es un consejo profesional tiene simplemente producto o propósito informativo cuando muchas veces se lee en prensa sobre Wikipedia no es fiable para la cuestión no es Wikipedia no es fiable para sino a Wikipedia no hay que ir a por consejo profesional y esto simplemente en los términos y condiciones de uso la forma reducida que estáis viendo ahora Wikipedia tiene cinco pilares básicos que son los que tenéis ahí Wikipedia es una enciclopedia esto quiere decir que no es una fuente primaria y en consecuencia nadie debería acudir a Wikipedia para hacer un trabajo académico en ninguno de los niveles educativos a no ser eso sí que sea un trabajo sobre Wikipedia sobre los usuarios de Wikipedia sobre el contenido de Wikipedia en cuyo caso sí que sería un objeto de estudio pero no es una fuente de la misma manera que nadie hoy en día cita en un trabajo académico o no debería citar a partir de determinados niveles la Larousse la enciclopedia británica o cualquier otro elemento pues Wikipedia tampoco si los usuarios lo hacen no es un problema de Wikipedia es un problema de que nadie se ha preocupado o no han recibido la adecuada alfabetización informacional que deberían haber recibido en segundo lugar Wikipedia es de contenido libre pero eso quiere decir eso no quiere decir que no tenga licencias de uso tiene licencias de uso Wikipedia tiene unas normas de etiqueta el principal es tener sentido común y comportarse civilizadamente y por último algo que puede chocar y es que Wikipedia no tiene normas firmes por la misma razón de que es un producto de la construcción social del conocimiento es decir a la gente se le anima a proponer reglas mejorar reglas cambiar reglas si es necesario ¿de acuerdo? hay una página muy interesante en Wikipedia que los usuarios deben pasar por alto y los profesionales también y es la página de lo que Wikipedia no es esta es una página de política oficial de Wikipedia en español en inglés y en todos los idiomas esto es una página de política oficial de Wikipedia a nivel mundial y os he sacado el índice porque el índice es muy significativo de lo que no es Wikipedia no es enciclopedia de papel no es un diccionario no es un editor original no es una fuente primaria hay que recordar no es una tribuna de opinión de hecho hay muchos artículos que reciben la plantilla de autopromoción dudoso faltan fuentes y hay muchos artículos que se eliminan ¿vale? tampoco es un almacén de enlaces imágenes o archivos ¿de acuerdo? para eso existe otra cosa no es un alojamiento de páginas web no es una colección de información sin criterio sino todo lo contrario no está censurada pero y saltando un poco ni es un experimento anárquico pero no es una democracia no es una democracia es un producto de construcción social del conocimiento y en la construcción social del conocimiento hay dos cosas que son importantes una es la calidad de la información y la otra es la aceptación social el consenso en la aceptación de ese conocimiento y aquí en este sentido funciona exactamente o muy parecido a cómo funciona la ciencia otra cuestión que me interesa resaltar ya que estamos viendo de lo que había lo que hacían los comentaristas este primer bloque de texto es que en Wikipedia hay derechos de autor en Wikipedia se respetan los derechos de autor y lo que la gente aporta a Wikipedia está sujeto a derechos de autor otra cuestión diferente es que con las licencias con las cuales se publica Wikipedia esos derechos se ceden al resto de usuarios ¿de acuerdo? pero en Wikipedia como muy bien dice la política y esta también esta la he puesto en español pero es mundial automáticamente respeta todos los derechos de cualquiera que edite contenidos en Wikipedia que se publiquen en Wikipedia según lo recogido en el convenio de Berna no las legislaciones de cada uno de los países en el convenio de Berna que es teóricamente aquel al cual deberían prestar atención todas y cada una de las legislaciones nacionales ¿cómo las legislaciones nacionales llevan eso a cabo? ya es un tema que aquí se nos escapa y que probablemente dice para tres o cuatro socialbiblios bien y el papel de la fundación Wikimedia es simplemente revisar que lo que se publica no es un could copy paste de otra fuente con lo cual no se respetan los derechos de autor y si se detecta hay que comunicarlo para que esto se elimine y que bueno en principio Wikipedia no debería copiar de o en Wikipedia no se debería copiar de pero si se puede copiar de Wikipedia porque la licencia permite la reutilización es decir cuando tú estás editando contenidos en Wikipedia cuando tú estás añadiendo contenido mejorando añadiendo referencias estás actuando tienes tus derechos de autor reconocidos pero estás siguiendo esos derechos de autor para que otros usuarios vengan lo mejoren y lo amplíen lo cual pues bueno es un avance más que notable en la construcción social del conocimiento hay una política muy importante que es la de verificabilidad y también la de fuentes fiables esto quiere decir que todos y cada uno de los artículos de Wikipedia deben cumplir con la verificabilidad es decir deben tener referencias reseñando a fuentes de información originales y primarias que permitan verificar lo que dice el artículo y para ello Wikipedia también tiene una política definida para establecer que son las fuentes fiables cómo se deben usar y cuándo se deben usar y como traslación de estas dos políticas tiene una convención de uso de referencias a otras obras para incluir en los artículos es decir política oficial a nivel mundial todo lo que se publica en Wikipedia tiene que ser verificable política global si es verificable es porque está apoyado en fuentes fiables acción directa convención referencias las referencias tienen que corresponder a obras primarias respetando los derechos bla 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 es decir que todo lo que se publica o se edita en Wikipedia tiene que poderse sostener igual que en un trabajo académico claro esto supone que en muchos contenidos no puedes acudir a fuentes digamos académicas por el tipo del contenido es difícil encontrar por ejemplo información ya que hoy es noche de fútbol en algunos lugares y para algunas personas es ¿dónde puedes encontrar información sobre deportistas? normalmente en prensa luego la frente primaria o principal para muchos de las referencias deportistas a no ser que tenga una biografía o algo similar es prensa esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes y es que esa información digital hoy está mañana puede desaparecer pero esto ya no es culpa de Wikipedia es responsabilidad de las referencias exteriores bien en estos momentos si me permitís me dice que el trasto tiene una calidad de vídeo bastante pobre no sé si exactamente me estáis viendo o no y si alguno de vosotros me veis bien perfecto os iba a pedir que me diséis alguna alguna referencia de de cómo veíais a través del chat vosotros las imágenes y demás gracias continuamos en este gráfico os he querido resumir lo que hemos estado comentando de el contenido lectores editores la comunidad y la propiedad y autoría pues son en realidad los tres elementos claves o los cuales confluyen alrededor del contenido normalmente en Wikipedia se olvida también que no solamente contenido sino que además se recoge el diálogo que lleva a la construcción social de ese contenido algo que en otras enciclopedias evidentemente no tienes aquí en Wikipedia la gente suele olvidar que nosotros tenemos toda la trazabilidad de la información algo que nadie puede decir de la mayor parte de los productos de información en Wikipedia está toda la trazabilidad de quién ha hecho qué en qué momento y de cómo han evolucionado a lo largo del tiempo los contenidos de los artículos páginas de Wikipedia pasamos entonces ya que hemos introducido el tema de la trazabilidad a resaltar ahora una serie de elementos clave que la gente o que los usuarios suelen pasar de alto por alto en la interfaz de Wikipedia y en los contenidos de Wikipedia he traído he traído para esto un ejemplo de artículo he sacado unos pantallazos no os he puesto el enlace pues porque lo buscáis no tiene pérdidas es la traducción al español en Wikipedia española del artículo de Almetrix hemos traído esto de Almetrix porque lo traduje yo del inglés con mayor o menor fortuna y porque me parece un artículo muy interesante además lo he traído los dos o tres pantallazos que vamos a ver con cuenta de usuario activada cambian mucho las opciones y las posibilidades de los usuarios si están registrados en Wikipedia o no por ahora es posible realizar ediciones anónimas en Wikipedia pero a medio plazo se prevé que esto cambie y se restrinja o se vigile o se promocione que sean usuarios registrados los que editen en realidad uno se puede registrar en Wikipedia sin apenas datos incluso crear una cuenta de usuario sin tener una o sin dar una dirección de correo o referencia real esto no quiere decir que Wikipedia luego no rastree desde donde se han hecho determinadas cosas en determinado tiempo ¿vale? bien fijaros que además he traído el de Almetrix porque es el típico artículo con ya en la primer pantallazo si llegáis al final y 19 citas en dos párrafos es un artículo muy completo en referencias tiene y digamos que es un artículo ya de un nivel medio elevado tiene un índice del contenido del artículo generado automáticamente y si uno acude a la parte inferior del artículo aparte de el BAS también he traído un ejemplo de las referencias todo esto está gestionado ya directamente con los sistemas o el sistema de referencias integrado en el nuevo editor visual de Wikipedia del cual luego veremos algún ejemplo para generar las referencias y directamente se utiliza como un editor de referencias a través o en un editor de texto normal de hecho por ejemplo incluso el propio desde el propio Zotero en un navegador hay todo un procedimiento no muy complicado para poder incluir en edición directamente en edición de páginas de Wikipedia referencias que tengáis disponibles en vuestro Zotero claro decía más elementos que voy a ver un momentito atrás porque si os fijáis en la cabecera del artículo yo tenía disponible aquí la opción de editar el código que evidentemente como podéis imaginar sirve para editar el contenido de la página editar que es el editor visual que iremos luego y aquí tengo la opción de ver el historial fijaros también que aquí al lado de artículo tengo la etiqueta discusión vamos a ver primero en la siguiente transparencia ver el historial porque la pestaña de historial en cualquier artículo nos mantiene desde la creación del artículo información de en qué momento quién hizo qué y además es comparable esto quiere decir que tú en cualquier momento puedes saber quién hizo qué qué usuario hizo qué y qué cambios ha hecho de una versión a otra y las puedes comparar es decir tú puedes seleccionar una versión de X días verla con un tiempo anterior etcétera 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 y comparar tiene el usuario tiene a su disposición la trazabilidad completa de cómo se ha modificado a lo largo de un tiempo las diferentes versiones de un artículo incluso el más mínimo cambio de eliminar dos líneas o añadir tres palabras o cambiar cuatro acentos de hecho una buena edición por ejemplo el editor que en este caso pues bueno como lo traduje yo el último que ha hecho algunas modificaciones he sido yo desde 18 de febrero de este año nos ha sido modificado y el 18 de febrero lo que hice fue cambiar unos enlaces que estaban erróneos porque había cambiado la fuente original de vez en voy vigilando los artículos y cuando noto alguna cosa rara pues normalmente lo modifico anteriormente aquí sirve también para detectar o para que veáis dos elementos clásicos que están siempre funcionando en wikipedia que son los bots los bots son agentes de software que automáticamente navegan wikipedia para hacer cambios en este caso está invadibot y metrobot invadibot automáticamente ha hecho una serie de estandarizaciones dentro del artículo y el metrobot ha eliminado una redirección de plantillas que daba un error ahora de presentar y demás luego aparte de usuarios normales personas como diría algún político con responsabilidad seres humanos normales pues hay seres automáticos normales que son los bots que andan haciendo cambios automáticos de 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 los artículos leo que el sonido se entrecorta con los pasos de diapositiva así que voy a procurar que no continúe hablando mientras pase yo lo estaba haciendo para entreteneros mientras cambiaba así que ahora me callo y también cada una de las páginas tiene creada una página complementaria de discusión donde teóricamente en este caso en este artículo no ha habido ninguna discusión pero algún editor o algún otro usuario de las páginas podría proponer aquí no me gusta el concepto almetrics porque no le cambiamos el nombre a almetricas o métricas alternativas sería una discusión que deberíamos abordar o que se podría abordar y esto no se modifica directamente en el artículo sino que se utilizan las páginas de discusión para plantear cuestiones modificaciones y que los usuarios que editan este tipo de contenidos puedan intercambiar opiniones y más o menos llegar a un acuerdo antes de proceder a la modificación del artículo en este caso en elmetrics no ha habido ninguna discusión más que nada porque la palabra técnica que estamos utilizando nosotros también en nuestro campo es la palabra anglosajona y bueno pues me pareció oportuno mantener almetrics en vez de métricas alternativas puede ser que dentro de un tiempo en español se decida que se utiliza el término métricas alternativas y se utilice hace poco yo modifiqué la página de hispana a raíz de un trabajo que me encargaron a hacer más que nada porque fui a wikipedia a comprobar algunos datos de la entrada y entonces hispana estaba definida como una biblioteca digital cuando es un recolector o ahí directamente bueno cogí modifiqué la página no hubo nadie que dijese nada y ahora hispana aparece dentro de wikipedia es como recolector o ahí y no como biblioteca digital esta página continuando con esta versión del artículo es el editor visual aquellos que hayáis editado en wikipedia durante un tiempo o durante unos años anteriores tenéis acostumbrados a una interfaz de texto bastante muy poco amigable derivada de las wikis antiguas y desde hace un año o algo más tenemos disponible un editor visual que facilita muchísimo la edición para usuarios no conocedores del camel case de lo que antes se llamaba camel case que era el el etiquetado de texto directamente en wikis gracias por decir que la reseña de hispana es muy buena luego te invitaré a un café frances bien y él decía que tenemos una serie de elementos y los cuales como nosotros estamos en el en el ámbito que nosotros más o la mayoría de interpretó que sois del ámbito bibliotecario pues os he sacado las referencias de los menús de referenciar los textos tened en cuenta que este editor visual funciona para los usuarios registrados y hay que activarlo a través de la pestaña de opciones beta de wikipedia es decir no es una opción predefinida si vais a editar wikipedia como un usuario anónimo no tendréis la opción de utilizar el visual editor si os registréis como usuario vais a la pestañita o la opción de beta dentro de vuestro perfil fijaros la línea tramullas discusión taller preferencias beta y en beta podéis activar una serie de funcionalidades nuevas que mejoran la visualización y el acceso a la información en wikipedia y una de ellas es el editor visual a veces falla pero realmente es un avance muy notable los wiki editatones que se están haciendo en España en este último año y el año anterior que están teniendo cada vez mayor éxito en todos ellos a los usuarios lo primero que se les recomienda es pasaros al tenéis cuenta si iros y activar el editor visual porque activa mejora muchísimo la velocidad con la cual la gente puede crear contenido mejorar contenido y sobre todo referenciar contenido veis aquí he desplegado ya el menú de citas en principio estas son las básicas sitio web noticias libro publicación básica reusar hemos tenido que jugar con la versión anglosajona un poco curiosa y luego os he sacado también automatic lo que cuando seleccionéis una de ellas he cogido la de publicación que correspondía más bien a un paper en los campos básicos que saca aunque la ventana es más larga se pueden añadir campos etcétera 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 ya veis que hoy en día podéis referenciar específicamente con su sitio web lo que es una noticia de prensa normalmente digital la mayor parte de ellas lo que es una monografía y lo que sería un paper que iría a publicación y siempre tenemos un básico un básico para lo que no más o menos no cuadre y por último fijaros que también se pueden reusar las citas es decir tu voces una cita en un párrafo y puedes volver a citar más adelante en este sentido esto es mucho más parecido a a las características de un editor básico de referencias hay que decir también que la traducción al español la hicimos entre dos socios de wikimedia es de zaragoza así que los errores no son de wikipedia en este caso son del tramullas y de otro y de otro colega lo que pueda la traducción en la interfaz ya nos hemos tenido que tragar el diseño americano y ya está bien recordaros que esto se activa con una cuenta de usuario en beta perspectiva social cada usuario en wikipedia aparte de los artículos tiene una página de usuario donde puedo poner cierta información sobre la lista en este caso es la mía la foto es mía también está subida a comos es de una colección de 50 y tantas fotografías que hice de capiteles románicos en el monasterio de San Juan de la Peña cerca de Jaca en Huesca y que aporte a comos de esto hablaremos luego un poco más y bueno una serie de información y fijaros que en la propia página del usuario hay una página hay unas opciones de historial de esta página para saber lo que yo he dicho de mí han variado etcétera y una página de discusión donde los usuarios pueden enviarse noticias comentarios etcétera sobre sus acciones en artículos o sobre diferentes temas esta es correcta en particular mi página de usuario evidentemente para tener una página de usuario tienes que tener una cuenta y o sea una página de usuario una página de discusión tienes que tener una cuenta y la gente te deja mensajes con mayor o menor fortuna fijaros que bueno esto es como todo tengo por ahí un artículo en museo de cesánea de jaca donde alguien me ha dicho oye que no has puesto referencias suficientes bueno pues vale ya lo arreglaré algún día cuando tenga un rato más pero normalmente los usuarios y los editores muy activos en wikipedia suelen tener páginas de discusión muy interesantes de analizar porque se están dando toda la información sobre los procesos de organización social del conocimiento que se producen dentro de wikipedia me permitís que hago una modificación para aquellos que estén futboleros chicharito ha marcado el 1-0 del real madre bien también podéis controlar desde vuestra página de usuario las modificaciones que habéis hecho a lo largo de todo vuestro tiempo como usuario de o editor de wikipedia estas las más recientes que tengo yo que creo que la última saqué estos pantallazos para que estuviesen lo más actualizados posibles y fijaros que esto es parte de las últimas ediciones que he hecho en 2015 no es lo más recomendable es decir fijaros que hay varias ediciones de lo mismo no lo correcto sería editar y si hay tres de acceso abierto pues haber hecho una única edición y haber hecho las modificaciones pero fijaros que he ido he cambiado estuve el otro día creando un libro de nociones básicas sobre wikipedia estuve modificando la entrada de acceso abierto porque había algunos errores recorregí la desambiguación del tema hispano hispana modifique algo de acceso abierto etcétera etcétera es decir que cuando tú accedes a página de usuario tienes los datos de su usuario ves la discusión de su usuario pero también ves todo lo que ese usuario ha hecho y todo esto son datos abiertos y son datos públicos esto quiere decir que de esta forma tú tienes la trazabilidad de la información pero tienes también la trazabilidad del comportamiento informacional de lo que ha hecho un usuario en wikipedia y por supuesto un usuario puede tener una lista de seguimientos es decir una serie de artículos que va siguiendo a lo largo del tiempo y que le avisan de cuando alguien ha hecho alguna modificación por ejemplo aquí tengo la biblioteca de la Universidad de Zaragoza que crea una página muy interesante y muy completa que están mejorando ahora pues exactamente yo la sigo por ver qué modificaciones hay al ser de mi universidad bueno pues hace 7 días el usuario Algalan 73 que todavía no tiene página de usuario o sea es usuario registrado pero no tiene página creada como usuario pues hizo unas contribuciones de 291 bits que en cualquier momento utilizando el div y el history pues yo puedo ver qué es lo que hizo es precisamente en ese dato y a mí me avisa el trasto de lo que estás vigilando se está produciendo estas modificaciones fijaros que además tengo opciones de lista de seguimiento etcétera pasamos ahora a conforme avanza el tiempo hacer una breve revisión de el universo del cosmos wikipedia ¿por qué? porque normalmente los usuarios suelen pensar que wikipedia es wikipedia y wikipedia no solamente es wikipedia y la primera confusión muchas veces viene entre wikimedia media wiki y wikipedia wikipedia es la enciclopedia wikimedia es la fundación que soporta wikipedia y las iniciativas wikipedia y media wiki es el software ¿m? recordad wikipedia media wiki wikimedia ¿m? más o menos que más o menos todo el mundo conoce la mayor parte utiliza etcétera 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 pero nosotros también tenemos commons y aquí esto se llama wikimedia commons y es el repositorio digital de la fundación o de wikipedia y aquí es donde se sube la fotografía las aportaciones de imágenes de sonido de textos de presentaciones de calidad que media wiki el software por detrás de wikipedia respondía a la pregunta que acabo de leer en el chat que así sin las gafas todavía la leo wikimedia commons es la mediateca más de 25 millones de archivos multimedia libres donde cada vez es más importante las aportaciones que se llevan a cabo dentro de proyectos glam de los cuales ya os habló Tomás Aorín hace un tiempo museos bibliotecas archivos etcétera 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 las principales bibliotecas europeas de calidad están llevando de renombre y de prestigio están desarrollando proyectos de liberación de materiales culturales de alta calidad en wikipedia en este sentido sí que debo decir que en España en la mayor parte de museos y bibliotecas importantes están haciendo el ridículo no participando en este movimiento y por supuesto están quedando muy retrasadas respecto a la seriedad con la cual este tema se está abordando por la importancia que tiene difusión a nivel europeo y estadounidense wikidata pues resulta que tenemos 13 millones de elementos etiquetados semánticamente que se pueden utilizar desde otras aplicaciones semánticas es decir gran parte de la información de wikipedia está ya etiquetada semánticamente y es accesible a través de wikidata y son datos libres que se pueden utilizar wikinoticias en lo de ciudad no se ha salido de casualidad no tengo yo nada que ver con ningún partido político de este tipo wikinoticias es también una iniciativa de la fundación wikimedia para el desarrollo de un portal de noticias donde no se haga cutcopypaste ni clipping de prensa sino que los usuarios leen noticias redactan noticias no hacen cutcopypaste y publican o añaden los enlaces a las noticias originales es decir es una labor de trabajo de resumen de cercano aunque no es exactamente el mismo cercano a la tradicional base de datos de prensa pero no con al texto original sino algo bastante más trabajado y luego hay dos elementos claves que se han puesto muy de moda en los últimos años y que están teniendo mucho éxito que son los wikilops los wikilops en principio son concursos en los cuales los usuarios aportan contenidos a commons principalmente a commons a los repositorios el que tiene más trayectoria disculpadme es wikilops monuments que es un concurso mundial de patrimonio cultural fijaros que el año pasado se subieron 321.000 fotografías normalmente de muy alta calidad en wiki a commons de las cuales 24.000 correspondían a monumentos españoles y además el contenido de commons tiene las mismas reglas que wikipedia eso quiere decir que se puede utilizar libremente en artículos libros manuales folletos etcétera etcétera es decir que los usuarios aportan fotografía de alta calidad yo por ejemplo las que aporté hace 3 años por amor al arte wikilops monumentos 2013 me parece que fue fueron 50 y tantas fotos de detalles de los capitales románicos a juan de la peña hemos dicho antes a 5000 por 3000 píxeles con una resolución cada fichero creo que tenía 5 o 6 megabiters con lo cual son las típicas fotografías que alguien puede utilizar para hacer un calendario para ilustrar un libro para hacer un trabajo etcétera etcétera están siendo poco apreciados por las instituciones o por los principales museos del país al menos hasta el momento y luego el segundo que empezó el año pasado es wikilops earth lo empezó wikimedia ucrania y es un concurso si mira wikilops monuments pero para patrimonio natural donde se sube material multimedia sobre espacios naturales protegidos wikilops earth empieza en 10 días empieza creo recordar el 1 el 2 el 3 a comienzos de mayo y te hay un mes para aportar fotografía de alta calidad al contenido me preguntan por aquí si no tiene problemas con los enlaces a las noticias bueno no con los enlaces a las noticias no porque en wikinews no se copian fragmentos significativos de noticias solamente los enlaces y la ley española puede decir lo que quiera pero las sentencias europeas dicen que enlazar es gratuito legal y perfecto sin más la ley de propiedad intelectual española es ridícula simplemente y además provoca risa en el resto de países europeos pero y en instituciones de la memoria del resto de países europeos ¿por qué he traído este texto? porque bueno más allá de esto básico hemos visto hay más cosas interesantes en wikipedia que muchas veces pasan desapercibidas la primera de ellas los glam projects de esto ya os habló Tomás hace un tiempo instituciones de memoria relacionadas con patrimonio cultural aportan a commons dentro de proyectos organizados materiales digitalizados de alta calidad con licencias de uso libre y por supuesto sin las ridículas estúpidas e inútiles marcas de agua que los museos bibliotecas y archivos españoles se empeñan en poner ridículamente en materiales que corresponden y pertenecen a todos los ciudadanos porque no están sujetos a ningún tipo de derecho de autor porque son materiales históricos y además se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos españoles no de las bibliotecas y no de los archivos bien esto provoca que las estas instituciones adquieran una mayor visibilidad dentro de internet y en muchas de ellas se ha utilizado la figura del wikipedista residente como persona experta en wikipedia que ayuda a estas instituciones a poner materiales o materiales seleccionados dentro de commons también dentro de estos proyectos se llevan a cabo el desarrollo y coordinación de eventos de formación para usuarios sobre wikipedia aprovechando los contenidos de la institución correspondiente y es importante tener en cuenta que esto corresponde sobre todo a proyectos a medio y largo plazo no actividades puntuales es decir un wiki y datón es una actividad puntual que puede estar dentro de un proyecto a medio y largo plazo perfecto pero si es una actividad que se desarrolla un momento y punto simplemente una actividad puntual no está dentro de lo que llamamos un verdadero glam project wikipedia por supuesto tiene sus páginas específicas dedicadas a los proyectos glam wiki y tiene una iniciativa glam wiki específica a partir de esta entrada de esta referencia que os he puesto aquí podéis acceder a toda la información sobre los proyectos Hulán y los múltiples importantes museos y bibliotecas nacionales y archivos que están trabajando con wikipedia y además ha desarrollado una herramienta que permite hacer carga masiva de documentos digitalizados junto con sus metadatos correctamente etiquetados en xml para hacerlo semántico y esto quiere decir que acabarán estando también en wikidata para aportar y enriquecer las colecciones dentro de lo de commons es una herramienta un poco complicada de utilizar todavía está en sus primeras iteraciones y es una herramienta que ha sido desarrollada por varios capítulos wikimedia europeos pero también con el apoyo por ejemplo de europeana que está muy muy interesada en el tema del desarrollo y el intercambio de información con commons no deja de resultar curioso que aquí en las bibliotecas archivos nacionales y públicos nos prohíban ciertas cosas mientras europeana en europa las está promocionando pero bueno doctores tiene la iglesia el segundo elemento clave junto con los gran los gran proyectos es el wikipedia education program que es o corresponde al desarrollo de la vertiente educativa de proyectos y actividades integradas dentro de procesos educativos en principio es un campo ideal para desarrollar actividades de alfabetización informacional y por ahora está siendo muy poco utilizado en muchos países hispanoparlantes excepción hecha por ejemplo de iniciativas en uruguay argentina y méxico no digo que el resto de países no haya pero donde más se están desarrollando más se han desarrollado hasta el momento han sido en estos tres países en españa también se están desarrollando pero por ahora muchas de ellas están siendo digamos actividades no piloto pero muy iniciales sobre todo en universidades y por supuesto tiene sus páginas de referencias sobre el wikipedia education program hay que estar atento porque wikipedia ha sacado a su vez una fundación para el tema educativo que solamente actúa por motivos políticos de propiedad intelectual etcétera 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 en estados unidos y canadá pero el programa educativo recoge información de muchas más comunidades de wikipedistas a lo largo y ancho del mundo por supuesto también hay un complemento de software para las actividades dentro del education program que permite llevar el control de estudiantes proyectos que se desarrollan contenidos que se aportan actividad de los estudiantes contenidos subidos etcétera 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 de documentación de la extensión del education program para que se pueda integrar en wikis españoles en proyectos españoles y también cada vez más importante la wikimedia foundation la fundación detrás de wikipedia está lanzando llevando a cabo desde hace un par de años todo tipo de iniciativas para evaluar la repercusión y rendimiento no económico por supuesto de las actividades de los wikipedistas dentro del programa de evaluación que tiene un portal específico de evaluación todo lo que desarrolla la fundación lo evalúa saque indicadores etcétera 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 pretende medidas y demás porque es la forma de dar rendimiento y dar respuesta a muchas de las cuestiones que se plantean sobre las actividades y los contenidos de wikipedia tal es así que hoy en día hay tres fuentes principales para obtener información básica sobre la actividad de los usuarios en wikipedia que tenéis ahí una es la clásica es wikimedia statistics que es la propia de wikimedia donde podéis obtener información de los diferentes proyectos de wikimedia beneficiaria está el wikipedia article traffic statistics que es una iniciativa sueca siempre está en beta dicen que cualquier día deja de funcionar pero lleva ahí unos cuantos años funcionando y bueno se puede sacar información sobre artículos muy curiosos os animo a que sin crear ánimo de discusión os vais a ver el número de visualizaciones del artículo de un tal rodrigo rato en español en la última semana y compararla con semanas anteriores que es algo bastante curioso vale y también por último tenemos wikimetrics wikimetrics es una API de programación también para sacar estadísticas pero para utilizar wikimetrics o el uso de wikimetrics se pretende son unas métricas más específicas y se pretenden hacer desde dentro de proyectos registrados en wikipedia con usuarios registrados una vez tú tienes un proyecto definido en wikipedia con una serie de usuarios y una serie de páginas a través de wikimetrics puedes crear cohortes de usuarios y someterlos a diferentes tipos de análisis con toda una información referida a actividad fechas etcétera 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 de grupos de usuarios resultados más específicos que simplemente o tener que comparar de manera individual páginas de usuarios etcétera etcétera y para ir terminando ya ya que estamos ya en cumplimiento de la hora he traído que estábamos con ver más cosas más allá de la ciencia cuatro ejemplos de visualizaciones ahora que está tan de moda el lo que es un frente de investigación emergente las cuestiones relacionadas con visualización de la información he seleccionado cuatro ejemplos de visualización de información en wikipedia esta es una típica visualización la de wikistalker de un artículo con información añadida y cómo ir navegando de un artículo a otro estábamos viendo el artículo de Thomas Carlyle asocia artículos relacionados por diferentes criterios tenéis la interfaz usando el enlace podéis visualizarlo y puedes pasar de un artículo a otro etcétera etcétera a mí no me gusta mucho pero bueno doctores tiene iglesia de la visualización este es más interesante es el de poliframe es una visualización también fijaros he cogido ahora el Robert Boyle el tema de ciencias porque si hablamos siempre de bibliotecas o cultura pues es muy aburrido y lo interesante es hablar de ciencias que tiene mucho que aportar es una visualización diferente que tiene un núcleo central de información y luego nos va sacando enlaces en un espacio tridimensional a por diferentes criterios a artículos relacionados con la unidad principal en este caso la de Robert Boyle y por supuesto la información de la ventanita de artículos está sacada directamente de Wikipedia hace una visualización y os proponen una serie de conceptos íntimamente relacionados extraídos de los propios enlaces y contenidos de Wikipedia esta es la Istropedia que crea timelines basados en diferentes criterios en este caso son este recuerdo que era un timeline de no llevo la gafas ahora de artistas británicos y franceses del 18 19 o algo así es un tema de ejemplo crea un timeline de este tipo con sus duraciones en el tiempo el acceso a la ficha principal luego se puede enlazar este tipo de timeline más completo todo mi información de Wikipedia pero ya veis que además puede enlazar con Twitter con libros música vídeos en Youtube de este mismo autor en este caso es seleccionar el pintor Turner y este que es muy interesante esta es una iniciativa de la propia fundación Wikimedia de contenidos de seleccionados presentados de otra forma diferente más amigable para la visualización y la lectura que es de Summon of All Knowledge al cual por ejemplo os animo a coger el del Museo del Prado que es bastante interesante y que por supuesto creo que han hecho sin contar con el Museo del Prado ni que el Museo del Prado cuente con ellos y quedo a la disponibilidad de aquellas cuestiones que os pueda resolver y me queráis preguntar y muchas gracias por vuestra paciencia mientras en el fútbol siguen 1-0 como este permiso me pongo las gafas aunque reflejo un poco la luz para poder leer correctamente el chat o las preguntas que me queréis hacer Jesús veo que has ido respondiendo sobre la marcha las preguntas que se iban planteando a través del chat pero veo que igual hay alguna más ahora porque está la gente escribiendo tenemos aquí una de Maite Navarro ¿cómo se podría declarar esa pregunta? ¿cuál de todas las instituciones? vamos a ver los garantes y depositarios del patrimonio cultural de todos los ciudadanos son estas instituciones de la memoria desde Wikipedia se pueden desarrollar proyectos se pueden proponer cosas pero son los responsables los que tienen que hacerse conscientes de la importancia del acervo cultural del cual son responsables conservadores y obligatoriamente difusores es decir si ellos no están por la labor los demás podemos hacer muy poco yo ahora hay un proyecto en España de una de una colección específica financiada por la fundación Wikimedia pero en breve va a haber un par más se está yendo muy lento y es que hay un problema que muchas veces entre risas comentamos pero es cierto y es que por alguna extraña razón los museos en España están empeñados en vender postales y claro piensan que cualquiera que haga fotos o suba materiales internet no les va a comprar los postales verás si no te van a comprar los postales no te van a comprar los postales las vendas en el museo o no las vendas en el museo o haya fotos en Wikipedia en este sentido hace poco pues bueno no voy a decir el ejemplo pero en la reciente gran conferencia de de la Haya pusieron un ejemplo de un museo español que fue el hazme reír de toda la sala por sus condiciones de uso de sus imágenes digitales bueno la gente allí es que se rió a carcajadas y es un importante museo español por suerte no es público es una especie de cosa rara que está en el museo del Prado con una condesa o marquesa o varonesa o algo así nos hace otra pregunta Martín nos dice ¿cómo ves el futuro en el futuro esa relación de bibliotecas y Wikipedia? hay de todo hay de todo pues no lo sé no lo sé me vais a perdonar pero el ámbito bibliotecario español es del siglo pasado en un 90% lo siento yo les tengo mucho cariño son muchos la mayoría son excelentes trabajadores muy dedicados y desarrollan una actividad muy loable pero el 90% están en el siglo pasado y eso pasa a nivel directivo y a nivel básico quizá más a nivel directivo excepto en rosas excepciones de ese 10% verás es que como las bibliotecas no espabilen ¿para qué sirven? con esto no estoy diciendo que las cierren y que sean innecesarias solo que tienen que espabilar y si sus usuarios demandan utilizar adecuadamente Wikipedia y no utilizar la británica ni utilizar el Larus ni utilizar yo que sé qué pues por mucho que se empeñen en que esto es muy bonito y el papel nunca morirá Memez como otra cualquiera sus usuarios dirán vale chaval ya vendré otro día espérame sentado y se irán ellas mismas había aquí un comentario que no sé si era una pregunta porque me lo acabo de entender que nos lo hacía María Victoria no son expertas en qué no son expertas quién y cómo se controla sí supongo que se referirá pero qué manía con el control quién controla qué artículo se publica en determinadas revistas quién controla qué libros se publican en determinadas editoriales quién controla qué artículos se publican en determinados periódicos a mí me hace mucha gracia perdóname que lo diga así que se exija determinados niveles y determinadas perfecciones cuando estamos tolerando todos los días en muchos medios de información y comunicación verdadera basura me parece muy bien que se exija pero exigimos para todos ok en segundo lugar normalmente esto es un proceso de construcción social puede haber normalmente la comunidad acaba corrigiendo los errores de la gente que escribe errores tarde o temprano en unos casos pueden tardar más en corregirse y en otros pueden tardar menos en corregirse pero al final se acaban corrigiendo una enciclopedia impresa con un error es un error hasta que se muere la enciclopedia impresa en wikipedia esto no pasa si tú detectas un error lo puedes corregir y normalmente la gente siempre hay los típicos piraos pero normalmente la gente suele ser bastante prudente con lo que edita o añade controlados hay en todas partes en wikipedia y en el resto del mundo real entonces en ese sentido como construcción social ¿quién controla? es que aquí no tiene que controlar es que aquí la comunidad desarrolla la comunidad corrige y la comunidad llega a un consenso y aunque tú hagas algo mal tarde o temprano va a aparecer alguien que lo va a corregir ahora bien si tú vas a un artículo y hay algo que está mal y tú no sabes de qué va la cosa cierto puede pasar por bueno pero verás esto ya no es un problema de wikipedia es que alguien que utilice una enciclopedia tiene que tener una formación previa en alfabetización informacional para poder evaluar esa información es que aquí muchas veces o durante muchos años y yo reconozco que en las universidades también se ha hecho hemos hablado de todo tipo de información pero no hemos hablado de evaluación de la calidad de la información y cuando hemos hablado de evaluación de la calidad de la información hemos hablado de la evaluación de aspectos formales o de apariencia de la información con muchos de los marcos de evaluación de la calidad de la información puede haber verdaderas mentiras y verdaderas basuras que sean evaluadas muy positivamente porque si revisamos esos criterios muchos de esos criterios son de forma que no ni de fondo ni de contenido el proceso de construcción espera voy por partes sí al hablar del proceso de construcción social es que yo edito un artículo pero viene el menganito o viene otro usuario lo edita lo mejora lo amplía yo pierdo el interés dentro de unos meses puede venir otro usuario revisarlo dice pues esto después ha publicado o se ha demostrado que es falso vamos a corregirlo y vamos a añadir más referencias porque aquí faltan o ha salido un manual de referencia entendido es en este sentido es construcción social no es un artículo de un autor es un con unos contenidos que la gente o diferentes autores van aportando hacia una construcción de yo pongo mi granito tú pones el tuyo tú pones una corrección tú pones esto tú pones lo otro etcétera 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 a eso me refiero a hablar de construcción social qué quiere decir este que no lo entiendo supongo que te refieres a la pregunta de esterno que está abreviada y no yo tampoco la entiendo si esterno nos lo puede desglosar un poco más es que no se acaba de entender lo que pone bueno no sé si hay alguna otra pregunta creo que hay gente todavía escribiendo en el chat dejamos un momento a ver si hay alguna si hay gente que nos está siguiendo desde tabletas y dispositivos móviles que siempre cuesta un poquito más ya lo leo ya los temas polémicos porque es polémico el franquismo porque es polémica la memoria histórica perdona que te haga esta pregunta en la página del franquismo habrá hechos esto es una enciclopedia y en la página de memoria histórica habrá hechos sobre hechos no hay discusión son hechos a lo que luego se demuestre que algún hecho de estos pues no era así era falso etcétera 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 wikipedia no es un lugar donde se expresan opiniones recuerda la primera parte de la intervención no es un lugar donde se expresan opiniones etcétera 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 es un lugar donde se expone información en segundo lugar en principio vándalos que modifiquen puede haber en todas partes pero normalmente esto se corrige de hecho no yo creo que wikipedia para este tipo de cosas es bastante más sensible con bastante más sensato que los programas nocturnos de los sábados en determinadas cadenas vale estaba eso era una de las cosas y si hay problemas normalmente entre wikipedistas o siempre más de concepto de análisis y demás que los pueda haber para eso están las páginas de discusión donde se deberían resolver sí que otra cuestión diferente es páginas de personajes públicos o de temas muy delicados que se limita su edición por evitar vandalismos vale eso es cierto que se hace pero son cuestiones del tipo de mariano es muy tonto macho verás no podemos estar todo el día escribiendo mariano es muy tonto o mariano es muy listo y vosotros son muy malos ese tipo de páginas normalmente muchas veces no se bloquean pero si se vigilan por administradores que tienen que estar cada cierto tiempo haciendo limpieza de petardos que vienen a escribir cosas pero un indocumentado o un vándalo es un vándalo en el mundo real y en wikipedia en este sentido sí pero eso es la long time de toda vida del mundo digital en esto no nos diferenciamos luego aparte que tiene en cuenta una cosa esto es como todo cuando tú estás desarrollando un proyecto este tipo tenemos una curva de contenidos y es que tiene un crecimiento elevado y cuando se alcanza un volumen un crítico clásico el volumen de crecimiento de ediciones es menor porque se asienta ese contenido pero esto también pasa en redes sociales etcétera 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 es decir una vez alcanzas un volumen de información hay poco más de lo que escribir que la gente mejora etcétera etcétera que colaboren un número bajo cierto hay millones de conexiones y muchos menos editores sí pero eso pasa en todas partes es decir no es una diferencia respecto al mundo real sí la regla creo que era del 9 9 ¿cómo eran? 100, 10, 1 o algo así creo que era la regla esta en tiempo sí cierto ¿cuál era el caso? espera que me acuerdo yo porque de casos de estos hay 20.000 espera ¿te refieres al diccionario de la historia en Wikipedia? la entrada como tal o a todo lo que trajo el contenido del diccionario de la historia financiado por el partido en el poder perdón por el gobierno a ver espera que me lo pongo por aquí el de la academia espera que me he perdido aquí a ver espera es que tengo aquí lo de este ah no te preocupes espera y este diccionario es que yo escribo también muy mal tengo la otra pantalla espera que voy a WIC pues mi conexión de red también pongo a poco fina hoy espera a ver vamos a ver diccionario de la academia de la historia he hecho una búsqueda diccionario de la lengua real academia de la historia diccionario de la historia academia de suiza diccionario histórico de suiza real academia española academia de ciencias de Rusia no encuentro una entrada como tal dentro de de wikipedia real academia de bellas artes san fernando ah el de papel ah el bueno en fin el de papel vale vale es que el de papel pues bueno ya dijeron bastante los medios yo no como no me gasto el dinero en comprarlo porque además me es innecesario totalmente en fin yo estudié estoy entre el 85 y el 90 y cuando lees a determinados autores cuando publican una obra a estas edades sean más avanzadas ya sabes de que van entonces directamente no la usas claro teóricamente es una obra fiable de no estar fiable claro recordar esto es un principio universal la historia la hacen los que ganan tenemos otra pregunta aquí de qué perspectiva pues no lo sé vamos a ver a mí el rollo semántico que he trabajado con él y demás nunca me ha gustado mucho porque en la historia semántica hay que trabajar y etiquetar un montón que es lo que normalmente la gente olvida aquellos que hayáis trabajado en proyectos relacionados con europeana o con digitalización de patrimonio y los ha tocado etiquetar contenido semántico vuestra experiencia general que me contáis es que o que me han contado es que acaban todos aborrecidos de etiquetar no lo sé en principio en Wikidata hay muchísima información que están empezando a utilizar desde fuera para enriquecer semánticamente y la principal interesada también es europeana de hecho por ejemplo en Wikidata se está utilizando VIAF como estándar para poder chupar desde otras instituciones entre comillas información desde otras instituciones de la memoria no es mi ámbito principal de actividad y me aburro con él yo creo que a medio plazo tiene bastante futuro a medio plazo pero para que veamos algo realmente semántico en operación más allá de prototipos o de ejemplos específicos yo creo que todavía tendremos que esperar unos años Bueno, si no hay más preguntas yo creo que podemos dejarlo aquí que ya no se está terminando el tiempo de la clase A vosotros Así que bueno muchísimas gracias Jesús por acompañarnos esta noche la verdad que ha sido una exposición muy clara y que nos ha gustado mucho que ha despertado mucha participación aunque no éramos mucha gente en clase y bueno muchas gracias a todos por asistir una noche más si queréis apuntaros ya al próximo webinar que será el día 5 de mayo podéis ver ya la información que hay en la página web en sociodibliopunto.com que será sobre búsqueda eficaz de evidencias en cuidados Aprovecho por interrumpir y recordaros que Wikipedia no es una fuente de información primaria ni profesional de medicina y salud que para eso están los profesionales Un buen apunte Buenas noches a todos vosotros Pues bueno muchísimas gracias y buenas noches todas las redes sociales y buenas noches a todos vosotros y buenas noches a todos vosotros Que si es posible que la primera vez �받as a todos vosotros que tienes que irme a dar Gracias.